Contento, me alegro mucho por todos los jugadores, porque hicieron un gran partido. Claro que el partido se ha complicado un poco, pero independientemente de eso, hicimos un gran partido. Sergio es especial, porque no es la primera vez y al último momento es nuestro capitán. Y siempre Gaúl era lo mismo, él pensaba que siempre se podía conseguir cosas grandes. Y bueno, también ha sido un jugador importante de este equipo y Sergio es nuestro capitán hoy en día. Y lo que hace es darle energía a todos los demás. Porque sabemos el jugador que es, pero luego si además de eso te da siempre ganas de dar a todo en campo, bueno, los jugadores es lo que hacen después y nos ayuda a hacer estos partidos. Tú lo puedes trabajar, tú lo puedes marcar, pero es muy complicado de marcarlo bien. Y bueno, porque además los jugadores de la Coruña son defensivamente a balón parado, son muy buenos. Pero luego el primer palo y gol. Cuando tú haces un error, lo puedes pagar caro, pero bueno, es parte también del fútbol, hacer errores. La única cosa es que después para nosotros es importante reaccionar y lo hicimos, y lo hicimos. Además, es muy bonito, muy bonito ganar un partido así. Muy complicado porque es verdad, cuando estás debajo y faltando pocos minutos, bueno, pero hay que creer. Y nosotros, lo bueno que tiene este equipo, lo bueno que tienen estos jugadores es que piensas que siempre se puede conseguir al final, al último momento. Y lo conseguimos, y también gracias al público que al final te ayuda, ¿sabes? Porque, pero me alegro mucho por todos los jugadores, porque faltando también algunos jugadores que hemos dado un poco de descanso. Y los demás, lo que estaban jugando, lo hicieron muy bien. Y esto es muy importante, muy importante para el equipo, para el grupo. Con 35 partidos sin perder, te dan fuerza, te dan fuerza. Pero luego, tú sabes que sufrir es sufrimos. Esta noche, había que sufrir y lo hicimos.